Seguimos con mucho más, se nos viene ritmo tropical, ritmo de cumbia clásico de los clásicos Bombón asesino de esquina maravillosa Suena así de esta manera ¡Cumbia! ¡Y bueno! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ella hace aquí, por la noche mueve la sincronía Y cuando el musano llega a el cortín, el meneo la levanta todo el río Ella boní, ella mueve ese meneo de exil Cuando se le va parando sonido, ella sí que porque sabe que rí Ella tiene un bombón asesino, que sabe bombón y en latín Con ese bombón suculé, con ese bombón casamiel Abre el bombón y lo mueve, me di el bombón cuando quiera Con ese bombón y saciar, el puro bombón bastitar Y como el bombón ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Cumbia! 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 el bolí, el amor que se menea el nexí, cuando se le va para una solí, ella sigue porque sabe que irí, ella tiene un bombón asesí, que sabe el bombón bien latín, con ese bombón futulé, con ese bombón calzadiel, sabe de bombón y lo vuelve, viene el bombón con tu piel, con ese bombón es saciá, el puro bombón básica, que como el bombón seguimos encendiendo, ritmo tropical, ritmo de cumbia, junto al marco musical de Maravillas y esto que se va por título, Ducance para todos aquellos enamorados que si no quieres, te voy a hacer, una vida porque deja entender, que en la pobreza se sabe querer y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti, me duele lo que tomas pa' sufrir pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tantas mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás me quedé sin ti, me duele lo que tomas pa' sufrir te cumplirás, no te quedé sin ti, me duele lo que tomas pa' sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 Agachate Santiago, agachate que viene allá atrás Agachate, agachate Santiago, que se viene en alambra Gracias señor Otra vueltina Esta victoria que abezó de Santiago En el mundo se ruego y de conversa Se dedicaba a la piensa de mi trole Eso se le hace agua a la boca Que se viera de la leche de sopacón Y llena en su lecho sin que se recuerda Y sin pensar que a mí encontrarás un trañador Los agarró con el lecho de la pareja Su agordón me trae su roperón Y entre medio de la patada me ha dicho un brazón No se imaginó cómo ellos corrieron Hasta olvidármelo jalando al costador Y ha sacerado hasta que un tío es un tigre Agachate Santiago, agachate Santiago, agachate que viene allá atrás Agachate, agachate Santiago, que se viene en alambra Agachate, agachate Santiago, que se viene en alambra Gracias, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias Chau